Buenas noches 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 era 212-80, y había justamente Luis, el que está sentado a la izquierda de Sur y Ríos, donde se presentan tres consultas de esa época de parte del Congreso de la República. Y yo creo que el argumento... Es Raquel Plantón, ¿no? Pero como no podía hacer la consulta específica con nombre y apellido, se hacen tres consultas genéricas. Una, si una persona que había participado en el golpe podía participar. Era la pregunta de José Flávio Ríos Montt. Segundo, si la pareja del presidente podía participar. No podían preguntar específicamente por Raquel Plantón. Eran las únicas dos consultas formalmente hechas por el Congreso de la República. Sin embargo, la Corte resuelve tres respuestas. Resuelve el tema de José Flávio Ríos Montt. Después resuelve, y dice que no puede participar nunca. Después resuelve el tema de las parejas, haciendo una aclaración adicional, diciendo que efectivamente no genera grado la relación de pareja, pero que la pareja con la persona son una en sí misma prácticamente y que por eso no puede participar la pareja. Ojo, consulta que fue utilizada como referencia hace cuatro años por esa misma Corte en el caso de Santa Torres, en ese aspecto justamente. Y tercero, es una pregunta que no estaba hecha, pero aumentan las respuestas y dicen que con referencia a los parientes de los que participaron en el golpe de Estado o el que haya terminado como jefe de Estado. La consulta en ese momento era por Luis Ernesto Sosa, quien es el tío de Suri Ríos, cuñado de José Fráez Ríos Montt. Y dicen ellos que sí puede participar porque la prohibición en todo caso aplicaba para el periodo 82-86 y como esto era el periodo 90, que sí podía participar. Efectivamente, se inscribió en esa dirección. Y Claudia, antes de que ustedes intervengan, déjenme presentarles el spot que está circulando de Suri sobre Suri Siva en redes sociales. Miremoslo. Suri Siva, lo afirman los expertos. Impedimentos para la licenciada Suri Ríos no existe ninguno. Las constituciones políticas están para garantizar derechos, no para quitar derechos. No pueden participar en el primer periodo constitucional, es decir, de 1986 a 1991. La licenciada Ríos tiene derecho absoluto de participar. Vamos a salir victoriosos y triunfadores. ¡Suri presidente! ¡Suri Siva! Claudia, ¿qué piensas? A mí me parece que ella tiene el derecho de participar y esta discusión se lleva en un ámbito electoral, obviamente, pero lo que trata de establecerse como sanción es el ser hija de alguien que participó. Y eso me parece un abuso a sus derechos. Ella tiene toda la libertad de poder postularse hacia un cargo. No entiendo por qué cuatro magistrados lo rechazan, tampoco entiendo por qué el registro lo rechaza, pero espero ver qué dice la Corte de Constitucionalidad. En ese caso, a mí me llama poderosamente la atención que ella viene de una familia altamente controversial en la historia política guatemalteca. El FRG marcó tendencia y tradición en puntos de inflexión de la historia guatemalteca y en el caso del 2003, cuando su papá, digamos, expresamente tenía una prohibición constitucional. ¡En todo caso, él! Él tenía una prohibición constitucional en la CCE. Bueno, hay una interpretación y le permiten participar. Acá el elemento que llama la atención que este caso puede dar argumento para todos que se han opuesto, digamos, a cambios que puedan entrar en vigencia inmediata, este tema demostraría que cuando a la ley le agregamos voluntad política, cualquier cosa puede pasar en el régimen guatemalteco. El otro elemento que llama también mucho la atención es la certeza y la seguridad con la que ella empieza su campaña de expectación. Desde el momento en el que pide mensajitos, hasta como la escuchamos ahorita en el spot, ella tiene plena certeza. ¿Cuáles son los elementos que le garantizan que va a ser inscrita? Me parece que esos son extraoficiales y no los conocemos, a menos que hayan ya acuerdos preestablecidos en el nombramiento del representante del Congreso ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Pero tu opinión sobre si puede o no puede? ¿Tienes alguna? Me parece que es tema de interpretación jurídica. Hay en interpretación, en Guatemala hay un artículo, dos abogados y cinco o cuatro interpretaciones. Es tema de interpretación. Yo no me siento competente para decir si ella debería o no ser inscrita. No me siento capaz de hacerlo. Pero me parece muy interesante la vehemencia con la que ella dice seré candidata. Y se levantan sus picancias, pero sobre todo la forma... Sí, creo que el discurso de... Es que el pleno le dijo que no, Claudia, y fue tajante. No era ni siquiera un tres a dos. Ahora hay otro elemento ahí que llama, que es una espinita, todo lo que se ha invertido ya en su perfil electoral. Es decir, todos sus financistas no van a invertir en una candidata que posiblemente tenga que enfrentar la justicia y que no sea inscrita. ¿Hay ahí algún elemento que garantiza que esa inversión político-electoral que empezó desde los mensajitos no se pierda y tenga algún rédito político? Solo hay que recordar que en las elecciones pasadas ella se retira y sigue la participación del partido con la bancada de diputados. Que en esa época era el FRG, que hoy se transformó en el PRI. Exactamente. Pero no se retira por esto. No se retira porque no tiene plata. Pero como Cristian dice, se ha invertido ya. Es decir, hay una inversión, pero también hay una bancada ahí disputándose puestos en el Congreso. Puede ser una inversión tanto para candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, pero también una inversión para candidatos hacia el Congreso de la República. Pero basado justamente en esto que yo planteaba de esta opinión consultiva 212-98, ellos argumentan que justamente, más allá de José Efraín Ríos Montt, que ya incluso después fue expulsado de la vida jurídica a esa resolución, hay dos inscripciones que sí se dieron de personas que en principio caerían bajo la misma prohibición. Uno, Luis Ernesto Sosa Ávila, que es justamente el hermano de Iñatere, que en el año 90, justamente después de esta opinión, fue inscrito amparado en esta opinión consultiva. Y después Jacobo Álvarez Vilanova, ¿no? Bajo el argumento de que su papá, obviamente en el 44, cuando ya había caído Ubico y cae Ponce Baides, asume el puesto también de Jefatura de Estado, bueno, de Triunvirato, lo cual en principio lo hace también parte del 186. Sí, eso es justamente lo que me hace decir a mí que ella debe ir, ella tiene el derecho a participar, otras personas han participado a quienes se podía aplicar este artículo y participaron. Ahora, mi posición es muy distinta respecto del padre. En el 2003, para mí, era claro que retorcieron la letra de la Constitución para que él participara. Pero eso quedó revocado en el 2007. En el 2007 porque hubo un grupo de abogados que no se quedó satisfecha con esa resolución y llegan y plantean una consulta para que se retrotraiga eso del registro en una corte distinta. Pero miren, si ella queda afuera, qué maldición la que tendría ella como candidata, como aspirante. Y también los fondos que hace gastar en intenciones de ser candidata. El FRG le invirtió plata la campaña pasada, aunque no se postuló. El PLP también ya había empezado a erogar dinero para que ella fuera la candidata y el PLP se quedó sin inscribirse como partido. Y ahora sería viva el que deja con un saldo ahí negativo. Los momentos jurídicos llaman mucho la atención también porque en este preciso momento el papá sale del proceso judicial. Bueno, y fue muy poco comentado eso. Pasa desapercibido. Ante la cantidad de noticias que tuvimos durante esa semana, ese fallo... Se vio opacado, se vio opacado ese tema. Ese dictamen del INAFSI. La imagen de Suri Ríos en este segundo juicio, cuando inicia en enero del 2015, se retoma el juicio a partir del suspenso que se dio después de la caída de la pena anterior. Ella toma el liderazgo y utiliza el juicio por genocidio como trampolín para posicionarse en el debate público porque en el juicio anterior ella pasó prácticamente desapercibida y algunos que llegaban a la sala de vistas decían, bueno, andaba con sombreros muy elegantes que prácticamente la hacían pasar inadvertida en la sala de vistas. Entonces, al corte vamos a regresar a conversar acerca de otros temas que han surgido durante esta semana. Estamos acá en viernes a las 8.45. Pérdense en un momento. Pérdense en un momento.